Tres veces, mi King, cuando vayas a Colombia también pasarás por Perú, ¿no? Daniel, estoy pensando irme a vivir a Perú un año y devolverme, o ir a cualquier otro lado. Estoy pensando ir a Perú así, ¡un añito nomás! Me filtran la dirección y me voy. ¿Qué tal? O la última semana cuando me vaya, filtro la dirección a propósito. Eso es por joder, para revivir esa adrenalina que viví hace años. ¿Qué tal, eh? Estaría bueno, ¿no? Sería aún mejor si me mudo al mismo departamento, ven. Ese departamento me encantaba. O sea, era lo mejor de la vida. No sé, era bien iluminado, tenía iluminación por todos lados, tenía ventanas, hasta en el pasadizo tenía ventanas. Lo único malo nada más era la lavadora que había hecho una poronga, pero de ahí todo bonito en ese departamento, la verdad. Y las vibras, tener el mal cerca. Señor, si viene a Perú, la Sunat lo va a estar esperando en el aeropuerto. La Sunat va a decir, extensible, ¿no? Extensiblecito, ¿no? Diez mil, ¿no? Ven ya, acá te recibiremos como si hubieras ganado un mundial. La Sunat va a decir, ah, el señor extensible, ya vino. Chicos, el señor extensible vino, hoy día se come, familia. Una cosa increíble, amigos. Para no creerlo. Lo que no saben es que me voy a ir a Andorra. No, no, no.